Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis caseres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto Te amo Más que a un largo viaje, más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría, más que a tus colores Más que a tu sensualidad que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto Te amo Más que a nuestro beso primero 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 Gracias por ver el video.